Vamos a mostrarte imágenes que pueden herir tu sensibilidad. Por eso te lo contamos antes. Porque es un accidente que involucra a una camioneta y a un niño de 7 años. Advertimos, obviamente, Germán Milba, compañeros de la violencia de este contenido. Es un hombre que fue a comprar pan y vino, trabaja en la construcción y no lo va a ver. Eso es lo que figura, por lo menos en el expediente, a un niño de 7 años que se pone a fugar. Allí en la traza de lo que suponemos y lo vamos a verificar ahora es colectora de la J7. Está con un autito jugando. No lo vamos a mostrar el momento crítico, pero contamos que lo pasa por arriba. Ahí lo estamos tapando. El nene se para en estado totalmente de conmoción. Todo pasa en Luján, Ruta 7 y la secuencia... Claro, el tipo no lo ve nunca. No lo ve nunca, no tiene forma de verlo. Se completa, o por lo menos se lo confiere. No te permite el ángulo, no ves ahí tan cerca, porque el chico se pone muy cerca. Bueno, vos sabés que... ¿Estaba solo el nene en la calle? Bueno, es lo que vamos a tratar de establecer ahora. Si estaban los padres cerca o no. Un dato solo. El nene en principio, la información que tenemos es que se está recuperando, Leonel. El conductor está imputado, pero son lesiones culposas por negligencia y impericia. No lo ve, no tiene intención, no se escapa, lo asiste, digamos. Es claramente un delito de carácter culposo. Bueno, la historia, te digo, a esta altura pasa a ser el milagro de que el nene esté con vida. Bueno, estamos en vivo en el Hospital Vicente López de General Rodríguez, donde está Leonel internado. Así se llama esta criatura, Maxi, que realmente nos impacta ver cómo sobrevivió a esto. ¿Cómo está de salud? ¿Qué nos podés contar? ¿Qué tal, Milba? Mauro, Germán, un saludo grande. Afortunadamente está bien este chiquito de 7 años. Hoy estuvimos en el Hospital Vicente López y Planes de General Rodríguez, que es el segundo hospital, porque es un intersonal de agudos que puede asistir problemas de mayor complejidad. Primero, la asistencia se la dan en un hospital aquí de Luján, donde estamos en el lugar del hecho, Ruta 7, entre Salta y Santiago del Estero. Por supuesto que para tratar de buscar, como hacemos siempre, mayor información. ¿Qué pasó con esa criatura? ¿Estaba dentro de su casa? ¿Se le escapó a su madre? ¿Estaba jugando en la vereda? Y para que ustedes entiendan, la verdad es que, primero, lo que preguntabas. Afortunadamente está bien, pero el cuadro clínico fue en un principio tremendo, porque tiene escoriaciones en parte de su rostro, tiene también dañado uno de sus ojitos, y tuvo fractura de cráneo en la base. Pero el médico, el director clínico, me decía que, afortunadamente, al ser tan jovencito, los huesos todavía no están tan sólidos como para lo que hubiera sido, por ejemplo, si agarra la rueda, las dos ruedas de la camioneta, una Toyota Hilux, a un adulto, por ejemplo. Por eso es que se habla de milagro. No lo pueden entender. Pero este es el lugar, este es el kiosco donde este hombre había descendido con la camioneta el viernes pasado a las 12 del mediodía para comprar, como decías, Mauro, pan y vino, y una de las cámaras de seguridad de este comercio, que es el único comercio que hay aquí por la zona. Fíjense ustedes el paisaje. Hay una cosa media rara, aquí a la vuelta está Seguridad Vial, casi lo que es la Ruta 7, vieja, podemos decir. Vieron cuando la gente hace la peregrinación a Luján, pasa caminando por aquí. Entonces estamos a unos metros del acceso este y de la Ruta 5, en uno de los ingresos a la ciudad de Luján. Por eso es que hay una especie de colectora cerrada por dos guardarrais. No se entiende bien realmente si esto estuvo habilitado en algún momento o no. Lo cierto es que realmente es un peligro para cualquier criatura que tenga que jugar aquí en la vereda o en la propia calle. Porque tenés la ruta, no tenés, por ejemplo, un cerco perimetral, un alambrado que dé con la vía del tren. Digo, riesgos hay un montón. ¿Qué pasó en esta oportunidad? Lo que dicen es que este chiquito de travieso se le escapó a la madre que ingresó a ducharse. Y bueno, evidentemente tenía la puerta de entrada de la casa y también la de la reja porque vive aquí a unos metros aproximadamente en la esquina de donde fue el accidente y salió a jugar como lo debe hacer habitualmente cualquier chico, pero el espacio que tiene para distraerse es este. Es una especie de colectora con un mejorado, símil vereda, muy raro realmente, y sale con su autito y este hombre cuando sube a la camioneta no lo ve, como dice Germán, el radio de giro de la visión, porque cierra la puerta y es automático como la criatura pasa agachada con el autito y el hombre ya no lo ve y él se sienta en esta especie de mejorado, en este lugar, miren, aquí, en donde evidentemente por la altura el hombre no lo ve. Ahora, ¿por qué toma la decisión el chico? Es un chico, se sentó aquí, por ahí no sabía que había una persona ya dentro de la camioneta y este hombre no lo ve. Lo cierto es que lo asiste de inmediato porque lógicamente siente algo en el andar cuando apenas empieza a circular y se baja, lo asiste, como decías Mauro, lesiones culposas. Claro. Estuvimos hablando con el director médico del hospital, a lo cual Milba preguntaba hace un ratito, y hablan de milagro realmente. La madre de la criatura tiene 22 años, es una chica muy jovencita que ahora se encuentra junto a él y lo más probable, y este es el dato alentador, que en el día...